Enzo Trece y otros candidatos de La Molina vienen el lunes y ahora está José María Salcedo de la Torre, que alguna vez quiso ser alcalde de Miraflores. Bueno, no es que quisiera, ¿no? Quisieron que sea. Yo no quería ser. ¿Cómo estás, Chema? Hola. Bienvenido. Buenas noches. Tengo que decir públicamente que, bueno, tú siempre nos sorprendes a todos. Eres un hombre que se reinventa, que se arriesga. Tu espectáculo, el soundtrack de mi vida, realmente es espectacular. Te has reído. Me he reído, he disfrutado. He escuchado tu risa. Yo he estado en el escenario, pero he escuchado tu risa. He escuchado mi risa. Me reconocías, pues, porque... Eso me hace muy feliz. Hemos estado tanto tiempo juntos en una cabina. Me siento muy halagada. No, de verdad, Chema. Muy honrado. Primero que ya conocí algunas historias que tú me habías contado en privado, cuando trabajamos juntos en la radio, pero ¿cómo lo has musicalizado? Sí. ¿Cómo has narrado? Eres un gran narrador. ¿Y cómo lo has llevado a que todo el público imagine esas secuencias de tu vida a través de la música es realmente un regalo narrativo? Te tenemos que agradecer por ese regalo. Hombre, qué ocurrencia. ¿Cómo se te ocurrió el soundtrack de mi vida? A mí no se me ocurrió. Se le ocurrió a Fagri Ruyón. Fagri Ruyón, de Isla 3, es el director de este espectáculo. Él me propuso a mí hacerlo. Cuando él me lo propuso, yo lo acepté porque coincide un poco con lo que de alguna manera ha sido mi filosofía en materia musical, que cada hombre tiene su música. Exacto. Que para todos los actos de nuestra vida existe una música de fondo, que existe la música consciente, pero hay también una música inconsciente, que se queda grabada en nuestro cerebro y que espera su oportunidad para salir como si fuese un chupo reprimido, ¡pum! Sale. Y cuando uno ve tu espectáculo, entiende por qué te gusta tanto Ennio Morricone, por qué te gusta Metallica. Un músico de cabecera es Ennio Morricone. Claro. Y Metallica. Metallica también, a la que a Metallica la conozco por Ennio Morricone. Exacto. Y lo más importante, señores, tienen que ir a ver este espectáculo porque van a entender por qué Chema detesta a Julio Iglesias. Bueno, pero ojo a lo siguiente, que de alguna manera... De alguna manera, este espectáculo es un acto de reconciliación con Julio Iglesias. Sí, yo creo que sí. Al final es un acto de reconciliación. Al final es un acto de reconciliación, aunque hay rumores, no sé si creer o no creer, que va a mandar una carta rectificatoria. Yo creo que te va a mandar una carta. Yo creo que te va a mandar una carta. A la próxima sesión, no lo sé. Pero estas secuencias de... porque no voy a revelar todo, pero la historia de amor con este soundtrack, con esta música de fondo de No llores, mi amor, es demasiado chévere. Mi amor es una clásica del primer Julio Iglesias. Exacto. Es su primer disco, en realidad. Ahora, yo creo que tienes que hacer el soundtrack de mi vida dos y tres, porque sinceramente falta la historia del gato. Yo no voy a revelar la historia del gato. Te agradezco mucho que no la reveles. No la voy a revelar y de ese amor apasionado que tiene que ver con un gato. Pero esa historia tienes que contarla algún día. Pues vamos a ver. Eso estaba previsto para un libro. En realidad estas historias estaban previstas. Algunas han sido publicadas y yo las he modificado. Estaban previstas para un libro que se ha demorado en salir. ¿Van a salir de tus memorias? No lo sé. Vamos a ver. A lo mejor me quedo con este formato de espectáculo, digamos. ¿Te dio roche salir y cantar y estar afuera? Me dio más que roche un gran nerviosismo, porque enfrentarte a un público directamente es muy bravo, haciendo una cosa que casi nunca has hecho o que nunca has hecho. A mí me dio un pánico escénico. Pero has sido vacionado. Sí, porque evidentemente ya ese pánico escénico, una vez que estás frente al público, pues te salen las cosas más o menos. Sí, claro. Como que te salen las cosas más o menos. Además, cómo has cantado, cómo bailas. He cantado brevísimamente, por supuesto, no soy un cantante, obviamente. Tengo una banda que me acompaña que es muy buena, que es La Negra. La voz de La Negra se llama Urrutia, Claudio Urrutia. Muy bueno, Chema. Muy bueno. Muy buena banda que te acompaña. Y él de alguna manera le ha dicho, mira, tú eres mi maestro de canto, indúceme a cantar. Y me ha inducido a cantar. Me encanta. Y hago un poquito de coros, un poquito de cosas. No, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y algo que también tenemos que decir es que es largo el espectáculo, son dos horas. Dos horitas. Pero no se siente, Chema. Dos horitas. Ojalá. No se siente. Uno quiere escuchar más. Porque lo principal que intento yo es que la gente no se aburra, que la gente se entretenga. ¿Qué es el soundtrack de mi vida? Si tuvieras que contarle hoy día a los televidentes No Culpes a la Noche, para que vayan a verte a la Antica. Es un conjunto de escenas relacionadas con imágenes en un video y con música interpretada por La Negra, por la banda La Negra. Ok. Que evidentemente ilustran pasajes de mi vida. De tu vida. Ahora, ¿qué se entiende por mi vida? Por mi vida se entiende lo que me pasó, lo que me pudo haber pasado, lo que me debió haber pasado y no me pasó y lo que me pasó y no me debió haber pasado. Exactamente. Porque la vida no es solamente un hecho que un notario puede constatar, son sueños, son ideas, son imaginaciones, son aspiraciones. Todo eso forma un cóctel explosivo en este caso. Y además, Chema, son escenas que tú has elegido, no al azar, intencionalmente. Sí. Y para conocerte más. Porque están vinculadas con música. Exacto, señor. Porque están vinculadas con música. Ahora que, bueno, yo sé que estás en la radio, estamos cruzándonos otra vez en el mismo horario. Exactamente. Pero ven, pues, siempre a visitarme. Bueno, pero es que siempre es un poco complicado. Bueno, pero una vez cada 15 días. A mí me pagan al otro lado. No, mira. ¿Qué quieres que haga? Una vez cada 15 días. Cada 15 días, no. Cada 15 años. No, no te pases. Cada 15 años. Ya, está bien. No me comprometas. Te comprometo igual. Por favor, solo un segundo para que Chema invite aquí a los televidentes. Hombre, nada. Por favor, para... Pues simplemente quiero invitarlos para que este sábado en Antica de Barranco, Antica de Barranco queda en el cruce entre la avenida San Martín y la avenida Alfonso Ugarte. A las 10 de la noche comienza este espectáculo. Se llama El soundtrack de mi vida. El soundtrack de mi vida tiene tres lenguajes combinados. El lenguaje oral, verbal, del texto que yo he escrito y que yo narro. El lenguaje visual de los videos que acompañan ese texto. Y el lenguaje musical de las canciones que acompañan al texto que son interpretadas por una banda de primera calidad que se llama La Negra, cuyo vocalista es Claudio Urrupa. Resulta que esto puede ser una cosa entretenida, interesante para usted. Y a lo mejor, si yo le logro arrancar no una carcajada, sino una sonrisita permanente, me doy con una piedra en el pecho, me doy por bien servido. Date por bien servido. Más o menos. Perfecto, amigo, querido. Tú sabes que te quiero mucho. Muy bien, milagro. Date por bien servido. Te felicito por su programa. Muchas gracias, Chema. Te felicito por ese personaje que tienes ahí tan tremendo. Este es el corazón, el cupido. ¿Estás enamorado o no? ¿Perdón? No escucho bien. No escucho bien. Por ese oído. No, no escucho. Todavía no. Pero cuando, si van a ver el soundtrack de mi vida, se van a enterar qué pasó cuando Chema se enamoró y qué música lo acompañó. Hasta aquí llegamos. No se pierdan el soundtrack de mi vida. No se van a arrepentir. Y después, ustedes mismos, después de ver el espectáculo, van a salir pensando en cuál es la música propia. Qué música te acompaña a ti. Hasta aquí llegué. Vayan a ver a Chema. No se van a arrepentir. Nos vemos mañana. Chao. Ahorra y gana 5 mil soles diarios y 100 mil soles mensuales. Scotiabank descubre lo que puedes lograr. Con Claro Empresas nunca estás solo. Movistar 4G LTE.